¡Continuamos con el estilo único de Shanique en Fórmula! ¡Qué bueno que nos sigan escuchando aquí desde Shanique en Fórmula! Que van a decir, ¿y dónde está Shanique Berman? Anda en Michoacán con todos los de hoy, allá con la Galilea, con Andrea, con Pepillo, con todos. Pero bueno, se está divirtiendo y por lo menos está comiendo bien, porque allá en Michoacán, ¡qué bonita está la comida! ¡Qué rica! ¡Qué bonita! Seguimos con nuestro invitado hoy, Jorge Cañas, que es mi productor invitado, actor de Lichita. Y bueno, hoy nos acompaña un cantante colombiano, Diego Gamboa, que traes aquí todo el estilacho, traes guitarra, traes el típico trovador, ¿eres? Sí, claro que sí, andando para todos lados con la guitarra, ¿no? Se vuelve la novia, se vuelve tu pareja, se vuelve cómplice de tantas historias, de tantas canciones. ¿Eres celoso con tu novia en la guitarra, no? Con mi guitarra, sí, con mis otras novias, no. Si alguien agarra, estás en una fiesta, ¿y alguien se le ocurre agarrar tu guitarra, sí, arde Troya? No, después que la prestes, sí, pero dices que es mejor prestar a tu novia y no la guitarra. Y no la guitarra. Cuéntanos un poquito tu estilo, cuéntanoslo todo. Bueno, primero, ¿desde hace cuánto llegaste a México? Llegamos a México el año pasado, estuvimos acá en una gira y este año, la gira del año pasado vino promocionando el primer sencillo Si Piensas Volver. Y este año vine con el disco que se llama Mil Maneras de Amar Inexplicable, que es la primera vez aquí donde lo estamos presentando. Y el sencillo que es Amor al Cortador, una canción llena de amor, llena de colorido, llena de toda la magia del amor. ¿Es el segundo sencillo de la primera mitad del álbum? Sí, la primera mitad del álbum, sí, dividimos el álbum en dos. Mil Maneras de Amar Inexplicable y Mil Maneras de Amar Profundo. Entonces sacamos todas las historias. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿cómo está? Son dos discos, ahorita ya sacaste uno. Sí. ¿Qué trae la mitad de las cuantas hay? Vienen diez canciones, pero entonces de estas diez canciones sacamos las historias inexplicables que las lanzamos primero y después las historias profundas. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo es tener tiempo para promoción. Ok, claro. Sí, tener tiempo para promoción y bueno, no quemar todas las canciones de una, ¿no? Es más estrategia de marketing. Fíjate que es una muy buena estrategia, Vicky, porque por lo regular siempre sacan un disco con dos, trece, catorce canciones. Y nada más, ¿se escuchan dos? O tres. O tres. Entonces, esa es una buena opción, haces dos y de alguna u otra manera lo tienes, bueno, dividido el disco y tienes dos formas de promocionar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Esto es, pues, es más, ¿cómo les digo? Es una estrategia de marketing para poder llegar a más tiempo y tener, estar más vigente a más tiempo con una propuesta. Obviamente eres cantautor. Sí, cantautor. ¿Todas las canciones? Todas son mis canciones, sí. Ay, ¿en qué momento escribes? ¿Promocionas? ¿En qué momento escribes? Bueno, mientras vamos promocionando, vamos escribiendo, igual son historias de mi vida, entonces es muy fácil estar contando tu día a día a través de las canciones, se vuelven como tu diario y pues la guitarra es el libro donde las escribo, entonces. Oye, ¿pero a poco tienes tantas historias, tantas para escribir, tantas? ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 años. ¿Y ya viviste de todo? Porque tantas historias, voy a estar escribiendo tantas, imagínate lo que has vivido. Bueno, y mucha imaginación, ¿no? Hay que imaginarse mucho y también son historias de la gente que me rodea, de gente que quiero, que me cuenta sus historias. Oye, me pasó esto, mira que mi novia me dejó y me mandó una carta donde dice, quiero que sumes todo mi querer a esa persona que estás amando ahorita para que la puedas hacer feliz. Entonces de ahí saqué una canción que se llama Hoy te vas de mí. Ah, ok, pero entonces eso es interesante, fíjate, porque luego uno piensa que siempre son las vivencias de cada, en este caso compositor, pero de alguna u otra manera tú eres como el que transmite, ¿no? Lo que te llega a hacer, bueno, lo que la gente te quiere decir. Claro que sí, uno, los artistas nos volvemos como ese vocero de todo lo que quieren decir a veces las personas, no saben a veces cómo decirle a un ser querido que lo quiera, entonces, pues bueno, a través de una canción lo pueden hacer. Entonces las canciones y nosotros los artistas nos volvemos esos voceros. Oye, para las chicas que te están viendo en tele y los que te están viendo en radio, pues bueno, pero sí voy a decir que es un chavo muy atractivo, delgadito, joven, o sea, te estoy promocionando. Porque si sales con novia de aquí, ahí me das mi comisión. Pero antes que nada quiero saber, felizmente casado, soltero, viudo, divorciado, juntado, unión libre, ¿cuál es tu estado civil? Bien, soltero. Sin novia. Sin novia. ¿Pero qué te hicieron las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque tú no quieres? ¿Por falta de tiempo? ¿O alguien hizo algún daño? Lo que pasa es que cuando te dedicas y te enfocas en algo que quieres, pues yo creo que hay prioridades en la vida. Entonces, después no puedes brindarle todo el amor suficiente a esa persona que quieres porque no hay tiempo. Entonces, no soy de los que hacen las cosas a medias. Entonces, si voy a dar algo, lo doy todo. Si no, prefiero no darlo. ¿Hijos, obviamente, entonces, tampoco? No, hijos, no. ¿Hijos? O sea, porque su única novia realmente es la guitarra. Aquí está. Que precisamente nos vas a cantar algo hablando de la guitarra. Pero antes de empezar, quiero que me digas, Amor al Portador, ¿cómo este título? ¿De qué trata? Un poquito, porque no esté interesante el título. Mira, Amor al Portador es un regalo. Es un regalo de un corazón a canje. Entonces, es un regalo de todas esas cosas bonitas de la vida, de esas cosas básicas que están en el aire. A veces nos enfocamos cuando queremos regalar algo. Siempre pensamos en algo, en cosas materiales. Entonces, ese amor al Portador es regalar el sol al mediodía, regalar una lluvia de besos. Todas esas cosas básicas que no cuestan nada y que yo creo que pueden hacer más feliz a una persona cuando las comunicamos. Pues bueno. Muy bien. Aparte, estoy viendo que ha compartido escenario con grandes estrellas de la talla de Alex Sintek, Belinda, Samo, Pandora, Ray, Libarba, Alejandra Guzmán, entre varios, muchos más, Diego. Sí, claro que sí. Gracias al apoyo de muchos artistas mexicanos que han creído en mi propuesta y me han dado la mano para estar junto a ellos, junto a su público y poder compartir mi propuesta. Pues esto me ha abierto puertas para poder llegar a mucha gente y, bueno, llenar esos corazones de mucha música. Claro, claro. Oye, ¿y por qué México? ¿Te gusta México? ¿Cómo te gusta? Ahora sí que el pueblo mexicano. Siempre fue un sueño venir a México porque México para mí siempre ha sido un país muy romántico. Ok. ¿Son románticos los mexicanos? ¿El país o los mexicanos son mexicanos? Los mexicanos, todo el país en general son muy románticos. Entonces, siempre quería venir a México, siempre era el sueño de venir a compartir todas estas historias. Deberías de preguntarle a las mexicanas. A ver, yo creo que ellas son de opinar muy diferente, pero bueno, no te quitamos. Lo mejor, cántanos, ¿cuándo vas a cantar? Bueno, vamos a cantar Amor al Portador. Perfecto. Diego Gamboa. Quiero comprarte un cielo y mil alegrías, quiero comprarte un sol al mediodía, regalarte universos bañados de luz, y envolverte en mis sueños donde solo estás tú. ¿Qué más de mí puedo dar para hacerte muy feliz? Daría mi vida y hasta todo por ti. Te regalo un corazón que por ti late de amor, te regalo mi razón, mi fuerza y mi pasión. Es que si he dado todo lo que tengo, hasta tenerte en cada pensamiento, para tenerte aquí, tan cerquita de mí no dejarte ir. Es que si he dado más de lo que debo, como garantía hasta en mis sentimientos, quiero darte el mundo entero, y aunque solo puedo darte mi amor. Amor al Portador. Amor al Portador. Quiero regalarte una lluvia de besos, y regarte mi amor todos los días. Darte un amor sincero, que deje huella en tus labios, y caricias que queden grabadas en tu piel. ¿Qué más de mí puedo dar para hacerte muy feliz? Daría mi vida y hasta todo por ti. Te regalo un corazón que por ti late de amor, te regalo mi razón, mi fuerza y mi pasión. Es que si he dado todo lo que tengo, hasta tenerte en cada pensamiento, para tenerte aquí, tan cerquita de mí no dejarte ir. Es que si he dado más de lo que debo, como garantía hasta en mis sentimientos, quiero darte el mundo entero, y aunque solo puedo darte mi amor. Mi amor al Portador. ¡Guau! ¡Padrísima! Oye, qué bonita voz, ¿eh? Aparte te inspiras. Está, digo, imagínate cuántos cantantes hemos escuchado y eso, pero tú sí la pegas, la pegas bien. Ah, qué bueno. Sin playback ni nada, solito. Sí, ¿eh? Sí, en vivo, en vivo. ¿Cuántos años llevas de carrera? Llevo diez años haciendo música dedicado a este sueño, a conquistar corazones y llevar estas canciones a muchas partes. ¿Y cuál es tu máximo? ¿Cómo te visualizas en cinco años en la música? Mi máximo objetivo es que mis canciones, alguna de mis canciones represente un acontecimiento memorable en la vida de una persona. Recuerden, ese día cuando le pidieron la mano, cuando le pidieron que fueran novios. Una historia bonita de su vida, entonces siempre hay una canción mía en esas historias. Yo creo que ese es mi más grande sueño. Regálanos tus redes sociales, ¿dónde se pueden ahí contactar y dónde pueden ver tu música, escucharla? Y mis redes sociales, arroba de Gamboa Music en Twitter, Facebook, Instagram, de Gamboa Music, Diego Gamboa Music en YouTube y www.diegogamboa.com, mi página web. Oye, pues aprovechando de tu talento, puedes salir al aire, ya nos vamos a un corte comercial. Muchas gracias por haber venido aquí a Chavito en Fórmula. Y algo para un corte musical, ¿cuál sería Guapachosa para irnos a un corte? Guapachosa. Guapachosa.